...de ambiente por toda la sala, a ver cómo se oye, ¿dónde está ese ruido? Bueno, mira, mira quién tengo a mi lado, buenas noches, Maribel. Buenas noches, ¿cómo estamos? Para Neurona Radio, desde Animalia, TJ Maribel. Y por otro lado, desde Neurona Record, Cali, Puerto Real, desde tu radio, DJ Madre, TJ Maribel, Versus, Madre. Esa gente de San Lucas, de Valogueda, Algeciras, Ciclona. San Fernando, Barbante, Javi, Puerto Real, Maribel, Versus, Madre. A ver ese dulce ruido de mujeres, ese dulce ruido de mujeres. Maribel, 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 Animalia, Maribel, Maribel, Maribel. Señores, ¿dónde está ese ruido? Maribel, 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 Versus, Madre. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, 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 bueno. ¿A quién tenemos por aquí en el estudio de neuronarradio.com? Probablemente los DJs más representativos de la provincia de Cádiz. Los que recorren casi cada fin de semana toda Andalucía. Tenemos aquí al italiano residente en Cádiz desde Animalia, Aldo Ferrari. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras ante todo? Bueno, con una copa menos de lo previsto. Como siempre viene atacando el señorito Aldo Ferrari. Bueno, ¿qué tal, Aldo? ¿Qué te parece el acontecimiento? La primera Happy Weekend Party que está ofreciendo Neurona Radio. Tu punto de vista. Estupendo. Muy bien, muy bien trabajado y mucha gente hablando y poca gente pagando, ¿no? Le vamos a cortar el micrófono a este hombre porque creo que se está excediendo en sus palabras. Como siempre, Aldo Ferrari. A la hora de pagar y a la hora de cobrar. Bueno, también tenemos a nuestro amigo Chema. Bueno, Aldo, te vamos a preguntar una última cosita. ¿Qué tenemos para fin de año? ¿Qué tenemos en Jerez de la Frontera? Coméntanos algo por encima. El celu y poco más. Y el celu y poco más, ¿no? Son los mechas, Coman Bones, Celus MC y lo demás es tontería, ¿no? Para fin de año estaremos en Jerez de la Frontera con Aldo Ferrari. Toda la gente del Bicho Producciones y un saludito para mis amigos el Berry de Cádiz, ¿no? Bueno, Aldo, le pasa el micrófono aquí a la nueva estrella de Animalia, ¿no? La auténtica realidad ya, ¿no? Es una estrella de Animalia, ¿puede ser? Bueno, ahí, pero dinero da poco, ¿eh? ¡Oh! Legalết, Flonant! Guítale el micrófono a este tío ya ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jutbot, Clara! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ya la auténticaña, hajonada, Hanズm al... Ja, 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 ja! Pues ya no sé nada, está muy guapa, una fiestecita muy currada y aquí con toda la peña de Cádiz. ¿Qué te ha parecido el compañero que te hemos colocado esta noche, DJ Bros? Hombre, DJ Bros, un caso de artistas de la gaiga. Sí, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿Cómo está la cosa con Tratillo? Mañana vamos a Copera, a Energía, ¿no? Mañana vamos a Energía, un mano a mano con el italiano y un acto después. Anda. Ahí también, Granada. Está la cosa bien, ¿no? Está la cosa muy pañita, un año muy bueno, tío. Yo me alegro porque DJ Chema, aparte de ser uno de los componentes de Animalia, es un gran amigo mío. Y es un placer para mí, haber tenido en los micrófonos de la radio, en directo, a las estrellas de Cádiz. Desde Animalia estuvo Aldo Ferrari y DJ Chema para todos ustedes. Un saludito a Ivala Peña y poco más. Pues nada, un saludito a Ivala Peña, a Neurona Radio, a mi colectivo Animalia y a mi tío Mata. Vale, ok, venga. Señoras, señores, la happy weekend party, neuronaradio.com. Aldo Ferrari hoy no va a cobrar, viene como invitado y DJ Chema tampoco. Así que, gracias a todos. Estamos en directo, así te lo contamos a través de la radio. Nos tenemos en fin de año con Animalia, con Man Bones, Aldo Ferrari, Zeru Sempsi, también estará Chema. Y no sé cuántos artistas en un bodegón alucinante para fin de año, Animalia y el bicho producciones. Ahí quedó Aldo Ferrari y Chema. Y escuchamos la sesión desde Animalia, Maribel, junto a DJ Madre, en neuronaradio.com, en directo a través de la red. Así te lo contamos y así te lo llevamos. 11 horas de fiesta, 11 horas de radio y todo el espectáculo, visitors, para neuronarradio.com. Para Neurona Radio, Zeru Sempsi, gracias. Welcome to the top. El Camino Madrid en DJ wanty everybody. ¡SUSCRIBETE! 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 Gracias por ver el video 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 Bueno, un saludito para Miranda en las mejores imágenes 013 Video Jockey DJ Madri Versus Maribel Neurona Radio ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias en el nombre de Neuronaradio.com Atención, seguridad, atención, seguridad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver esa gente, esa gente de buen rollo Hasta el final del evento Hasta las 7 de la mañana Neuronaradio, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.